Bueno, pues hola a todos, gracias por estar por acá en la segunda charla del semestre 2019-1. Nos va a platicar hoy Luis Enrique Reyes, alumno de Miriam Mondragón, sobre su trabajo en invariancia conforme en modelos finitos de gran unificación. Pues ya todos aquí sabemos de qué se trata el seminario, en caso de que haya alguien nuevo, pues nos pueden encontrar en Facebook o contactarnos por correo. Y pues los dejo con Luis. Gracias. Y gracias. Pues les voy a hablar un poco sobre la idea de tener teorías de gran unificación que sean finitas y justo en este consistió mi trabajo de tesis de licenciatura en el que demuestro que las teorías de gran unificación finitas, supersimétricas, con una supersimetría, son invariantes súper conformes. Entonces, primero, antes de hablar de teorías de granificación, de supersimetría y cualquier cosa, voy a hablar acerca del modelo estándar, que es el principal antecedente y nuestra base para trabajar en todo esto. Bueno, el modelo estándar es considerado por muchos el tercer gran descubrimiento del siglo XX, después de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y consiste en emplear herramientas matemáticas como la teoría de grupos, además de una teoría cuántica de campos, en el que se describen, bueno, para describir así las interacciones electromagnéticas, las interacciones débiles, las interacciones nucleares, todo con un, bueno, en la teoría cuántica de campos, con un grupo con esta simetría de normas. El SU-3 se refiere a las fuerzas nucleares fuertes, las fuerzas débiles y electromagnéticas, exceptuando claro a la gravedad. Bueno, todo esto con la teoría de campos y la teoría de grupos, con el que tenemos grupos de norma, incluido con un mecanismo para dar masa a las partículas, todo eso constituye el modelo estándar. Siendo el mecanismo que da masa a las partículas, el mecanismo de Higgs, el que consiste en, bueno, el que le da masa a los bosones de norma y a los fermiones de la teoría. Entonces, este mecanismo consiste en un rompimiento espontáneo del grupo de norma, del grupo de norma SU-2, izquierdo, por medio del cual un multiplete dentro del SU-2 adquiere un valor esperado de evasión a nulo, entonces el grupo que teníamos antes, el del modelo estándar, este completo, se rompe a un grupo de norma más pequeño. Entonces, la necesidad de este mecanismo es porque si nosotros quisiéramos agregar a mano los términos de masa para estas partículas a las que genera masa el mecanismo de Higgs, se rompería explícitamente la simetría bajo el grupo de norma, entonces eso como que no nos gusta mucho, ¿no? Como que queremos justificar más esta parte de que las masas tienen partículas, porque experimentalmente se sabe que tienen una masa asociada. Ahora, este modelo ha sido muy exitoso, dado su predictividad, sus confirmaciones experimentales y además de su renormalizabilidad, pero a pesar de esto presenta ciertos problemas que hacen que algunas predicciones teóricas no coincidan con lo que se ve en el experimento, así como aspectos puramente teóricos. Algunos de estos problemas son los siguientes, por ejemplo, el alto número de parámetros dentro del modelo. Eso se refiere a que tenemos demasiados parámetros libres en la teoría, como son las masas de las partículas, los bosones de norma, tenemos los acoplamientos de norma, tenemos las fases de la matriz de mezcla, además de las fases de rompimiento del CEPER. ¿Qué es eso de la matriz de mezcla? Estos son como las que me mezclan las diferentes familias de fermiones. El problema de los acoplamientos de norma, o sea, esto básicamente está dentro de este problema, está contenido. ¿Por qué tengo tres acoplamientos de norma? ¿No hay alguna forma de reducirlos? Pues justo, o sea, sigue estando de la mano con esta cosa de tener demasiados parámetros dentro de la teoría. Además de la no inclusión de las masas de los tres diferentes familias de fermiones, las primeras dos son muy ligeras y la tercera es demasiado pesada comparada con las anteriores, con la primera y la segunda. Además del problema de la jerarquía. Este problema se refiere a que cuando tenemos términos de interacción entre los escalares de la teoría con las otras partículas, al hacer correcciones a la masa de la escala, surgen términos que tienen divergencias cuadráticas y logarítmicas. Entonces, bueno, que son dependientes de la escala de energía. Entonces, si estamos a una escala de energía muy alta, la masa del escalar va a diverger. Oye, eso de no inclusión de la masa de los neutrinos, ¿quiere decir que esos no están incluidos en el mecanismo de Higgs? No, no están incluidos en el mecanismo de Higgs. Oye, y justo es un problema porque se sabe que debido a las selecciones de los neutrinos que sí poseen una masa asociada. Es un problema de que no se incluyen en el medio de los neutrinos. O sea, si las divergencias salen a la masa, son logarítmicas y cuadráticas, ¿no justo esas son las divergencias que sí se pueden quitar? ¿Contratérminos? Las divergencias cuadráticas. O realmente, ¿cuál es el...? O sea... O sea, por lo que entendí que dijiste, el problema de generquía es que hay masas que divergen, ¿no? Ajá. Para el escalar. Ajá. Pero, si son logarítmicos y cuadráticos, ¿no son justo los términos que sí se pueden quitar a renormalizando? Pues, según yo, las logarítmicas no son tantos problemas. O sea, sí se puede hacer algo parecido, pero las cuadráticas sí tienen cierto problema porque... Bueno, no estoy muy seguro. O sea, yo hice estos cálculos para una teoría fi cuarta, que es un escalar. Entonces, a la hora de que encuentras cosas que no... Bueno, cosas como infinitos de los que puedes regularizar, llegas a una expresión para la masa, para el cuadrado de la masa del escalar, que justo depende de términos, este... cuadráticos en la energía, o sea, entonces sí. Sí, claro, claro. Sí, claro, el cuadrático no se puede quitar, ¿no? Ajá, exacto. Ya, ya, ok. Entonces, justo bajo una suposición, yo llevo a esta forma de las... y de la... bueno, el cuadrado de la masa del escalar, en el que justo incluye las... depende de las masas de los fulmenes que tengo y la masa de los escalares. ¿Por qué suspende esto? Porque no le picas. Ok. ¿Qué pedo? Ahora se hizo más chiquito. Sí, con el control lo puedes arreglar. ¿Cuál? El control, el control del cañón. Y el botón abajo que dice sub. Y luego le regresas. Pero ahí nada más mostramos las puras logarítmicas. Ah, sí, sí, sí. Para llegar a esta expresión ya tengo... partí de la... tengo las logarítmicas y las cuadráticas, y doy una regla entre los números, este... los números de libertad bosónicos y fermiónicos, para poder escribir de esta forma y que sea claro que si meto supersimetría, si no está rota la supersimetría, por ejemplo, se van a cancelar los términos. Este va a ser un cero y este va a ser un uno, que es un cero también. Entonces, sólo es para ejemplificar que si al poner una supersimetría se van a cancelar las emergencias. Ok. Entonces, la motivación para extender el modelo estándar es solucionar estos problemas que tengo. Bueno, no todos, algunos de los problemas que tengo aquí no se puede solucionar todos los problemas. Entonces, esa es la principal motivación para buscar unas extensiones diferentes al modelo. Entonces, si extendemos el modelo, queremos que el modelo estándar, conocemos, sea una versión efectiva de la nueva teoría que vamos a construir. Entonces, existen como varios intentos para extender el modelo estándar. Los más populares son la supersimetría y la extensión del grupo de norma del modelo estándar. Entonces, justamente las propuestas más populares son de meterle simetrías adicionales. Para así poder, mientras más simetrías tenga, más relaciones entre parámetros tengo, entonces ya se reduce de cierta forma, bueno, se resuelve de cierta forma el problema de tantos parámetros libres entre el modelo estándar. Si aumentas el grupo, ¿no tendrías más constantes de acoplamiento? Si lo aumento a un solo grupo de norma o productos del mismo grupo, voy a tener solo un acoplamiento de norma. ¿Cómo meter estos tres en uno solo? Exacto. Entonces, la primera de la que hablé es la supersimetría. Justo. Espresimetría. Con espejito. Entonces, la supersimetría consiste en meterle grados de libertad adicionales a los multipletes de partículas, de forma que voy a tener grados de libertad bosónicos y fermiones. ¿Y por qué? Porque recordando la corrección a la masa del escala en el modelo estándar, tenemos justo que depende de los grados de libertad de los bosones y los fermiones, de manera que me gustaría cancelar este tipo de divergencias. Entonces, la inclusión de supersimetría dentro de la teoría, mete más grados de libertad dentro de los multipletes de partículas, de forma que se resuelve el problema de la jerarquía. Ya no voy a tener divergencias cuadráticas, por lo menos, las logaritmicas creo que se mantienen de cierta forma, pero las cuadráticas ya son las que no puedo tratar fácilmente, se desaparecen, ya que tengo los mismos grados de libertad en los multipletes de partículas. Entonces... Ah, si justo son números de libertad extra. Ajá. Sí, justo, entonces este número de parámetros de grados de libertad extra los voy a incluir en los multipletes del modelo estándar. O sea, justo una vez tú me preguntabas que por qué no... las mismas partículas del modelo estándar son supersimétricas, ¿no? Son supersimétricas entre ellas. Entonces, este... diré que porque... Ah, ahí está. Ya se me puede ir un poquito. Ah, justo, porque quisiera... si hiciera eso voy a tener una... van a surgir, por ejemplo, si quisiera que el buzón de Higgs tuviera ahí dentro su partícula supersimétrica dentro del modelo, entonces tendría que... surgen anomalías porque no puedo asignarle un valor de hipercara contrario que se cancele a la hora de escoger escalar de Higgs. Entonces, justo lo que hago es extender los multipletes a que tengan los mismos... bueno, los mismos números, los grados de libertad de bosones como de fermiones. Entonces, la manera en que codifico esto aumente los niveles de libertad es mediante el formalismo de supercampos. Entonces, este objeto matemático va a tener ya la información sobre los distintos tipos de partículas que tengo. Y la forma matemática de hacer esta extensión de grados de libertad es este... mediante la extensión del álgebra de Poncaire. Entonces, en esa álgebra extendida de Poncaire voy a poder construir multipletes con esta característica que busco. Entonces, se demostró en su momento que esta supersimetría es la única extensión posible de la álgebra de Poncaire. ¿Pero con qué restricción o cómo? ¿Te refieres con qué restricción? ¿Cómo que es la única extensión del álgebra de Poncaire? ¿A qué te refieres más bien con eso? Es que si... bueno, si recuerdas un poquito de la cuántica de campus, encontrarás que no puedes construir representaciones con spin cimentero en el grupo de Poncaire. O sea, como que por sí mismo no puedes construir que no sean... ¿cómo se llama? ¿no? O sea, los generadores de Poncaire todos son bosones, ¿no? Ah, justo eso. Entonces, no puedes... dentro del grupo de Poncaire no puedes construirlos. Ese tipo de representaciones, entonces tienes que extenderlo. Fijanote en que tiene cubierto universal... por cubierto universal tiene dos copias de ese U2, entonces ahí sí ya puedes construir ese tipo de representación. Justo esa es la única extensión posible que nos da este... característica de los grados de libertad posónicos y fermiónicos dentro del modelo. Pues es como la única extensión de un álgebra... ¿cómo le llaman? De... Semisimple. Ojo. Que tiene la estructura con los dos, el computador y el anticomutador. Ah, justo eso. De Grasman, ¿no? Sí, de Grasman. Ajá, o sea, esta es la única expresión del álgebra de Poncaire a un álgebra de Grasman, ¿no? Mmm... O... 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 Entonces uno pensaría, cualquier generador que le meta a Poncaire me va a generar cosas nuevas. Álgebra de Grasman. Álgebra de Grasman. Álgebra de Grasman. Álgebra de Grasman. Eso es el nombre, ¿no? Eh... O sea, ¿por qué meter cualquier generador no, no me da un álgebra de Grasman? Solo puedo construir super Poncaire. Pero... o sea, le metes otro generador pero motivado con... Creo que la cosa es que quieres describir algo que te mezcle simetrías de espacio-tiempo y simetrías como internas, ¿no? Ah, exacto, no, eso es lo que está malo, ¿no? Y pues no le puedes como crear nada más una U1 y ya decir que estás mezclando carga eléctrica con la del espacio-tiempo, ¿no? O sea, no sé eso en qué sentido sería extender de veras el álgebra. Y esta cosa pues tiene la gracia que extiende Puancaré porque es estable como que el álgebra se queda igual y te añade las otras cositas extra y aparte te da chance de construir tus multipletes que tengan como mismo cuadrimomento y el mentado super spin, ¿no? Y pues ya como que ahí estás hablando de una cosa que es por la simetría del espacio-tiempo más un grado de libertad. De la materia, no sé. Sí, es lo que tú te dices le llamaba superespacio, algo así que tienes como los puntos del espacio-tiempo y... Sí, tienes ahí dos coordenadas de grado, justo el cántico en muta. Entonces, ya sí. Justo este objeto va a tener componente, bueno, va a transformar en superespacio. Entonces, la implementación de supersimetría en el modelo estándar se conoce como el modelo mínimo supersimétrico. Entonces, si, como le mencioné, es de utilidad esta supersimetría la que me soluciona el problema de la jerarquía. Y aquí ahora, como tengo más grados de libertad fermiónicos, ya puedo hacer que las divergencias cuadráticas se cancelen. Las logarítmicas, pues ya eso no me preocupa tanto ahorita, ¿no? Justo voy a las correcciones a la masa de Higgs. Adicionalmente, bueno, aquí tengo una gráfica de cómo es el corrimiento de los acoplamientos del modelo estándar. Este, bajo el grupo de renormalización. Entonces, aquí vemos como que se... Tienen un comportamiento como que tiende a... Tienen a un mismo valor cuando estamos en escalas altas de energía. Entonces, al incluir supersimetría, como tenemos más partículas, esas correcciones a los acoplamientos con la energía van a tender a otro valor. O sea, se corrigen de cierta forma y... Pero mantienen esa tendencia a que alta energía van a coincidir o van a acercarse a un valor común. Entonces, ese es como... Sí, el punteadito es... Ah, sí, el punteadito es el modelo estándar normal. Ya las que son azules y rojas son las del mínimo supersimétrico. ¿Y solamente es una supersimetría? Sí, claro. Entonces, es más notorio este comportamiento en el mínimo supersimétrico. Entonces, este tipo de comportamiento en los acoplamientos de norma con la energía nos da como indicios de que estaría bien tal vez a proponer alta energía que los acoplamientos se unifiquen a uno solo. Porque como que tienen a ese cierto valor. Entonces, justo es la idea de las teorías de granificación, de que el grupo del modelo estándar lo mete en un grupo de norma mayor, de forma que mediante un mecanismo parecido al que le dan las masas a las partículas, recupere el grupo del modelo estándar, así como su contenido de partículas. Oye, pero si quisieras que eso fuera como un modelo... O sea, a ver, dime si estoy mal. O sea, si quieres eso sea un modelo de unificación, como que ese punto debe de ser un punto fijo del grupo de renormalización. Entonces, justo cuando estoy en el modelo arriba, con un grupo de norma más grande y con un más número de partículas e interacciones, entonces pido que justo en ese punto se me rompa la simetría de norma, ese grupo más grande, a ese modelo estándar. Esto sí es un punto fijo, pero... Justo, haz de cuenta que vivo en una teoría de muy alta energía. Entonces, mientras voy bajando la energía, llego a este punto, entonces voy a pedir que se rompa, que ahí adquiera un valor esperado del vacío, el escalar de esa teoría, y se recupera el grupo y el contenido de partículas. Sí, sí, entiendo. Gracias. Justo lo que decía de la teoría de la notificación, que ese comportamiento, la inclusión de supersimetría, bueno, y sin supersimetría, también se ve el comportamiento hacia un valor común. Entonces, los indicios para poder querer extender el grupo del modelo estándar a un grupo de norma más grande. Entonces, justo lo que les comentaba hace rato, es para que los acoplamientos se unifiquen en uno solo a una escala alta de energía. Además de que va a introducir nuevos multipletes de partículas, y si hay nuevas partículas, puede que hay nuevas interacciones, y si hay nuevas interacciones, entonces puedo tener diferentes predicciones a las que me da el modelo estándar. Es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, a mí. No sé si a todos. Y otro requisito que se le pide es que las representaciones que voy a tener para ese nuevo grupo, que no contengan anomalías. Entonces, esto lo pido para que... Es que si tengo alguna anomalía, entonces quiere decir que hay cierta carga que no está siendo conservada. Entonces, puede que si tengo una anomalía en un multiplete que corresponde a los fermiones, a alta energía, entonces se rompa la simetría de ese U2 antes de que se dé siquiera el rompimiento del grupo de norma más grande al modelo estándar. Entonces, justo voy a pedir que las representaciones de ese grupo no tengan ninguna anomalía, para que no haya un rompimiento por ahí raro, ¿no? Entonces, justo el... Bueno, el... La teoría de granificación que traté en mi trabajo de tesis es la que corresponde con el grupo de norma SU5. Entonces, este grupo de norma tiene... Esta teoría de granificación con SU5 tiene las siguientes características. Entonces, el grupo de... Ay, perdón. El grupo SU5 resulta ser un subgrupo maximal del modelo estándar. Eso quiere decir que... No, perdón, al revés. El grupo de norma de modelo estándar es un grupo maximal de SU5. Esto quiere decir que comparten el subalgebra de cartán, entonces puedo extender la representación del modelo estándar a unas que sean de esta forma, o sea, que estén dentro del SU5. O sea, es bueno que sea un subgrupo maximal. Entonces, las partículas del modelo estándar están dentro de las representaciones con división era 5, 10 y 24. Siendo los bosones de norma los que transforman en la representación de dimensión 24. Además, que bueno, aquí incluyo los bosones que tenemos del modelo estándar, además de algunos adicionales. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo...? Si esas no son las representaciones bajo las que transforman los del modelo estándar tomando el grupo original, ¿cómo sabes que vas a reproducir esas mismas partículas con estas representaciones de este grupo? Pues por esta característica de que sea un subgrupo maximal. Entonces, tomo la representación estándar del SU3, la del SU2, la sumo, entonces voy a tener una representación de dimensión mayor, bueno, suma directa. Entonces, voy a... Por esta característica voy a poder decir que eso corresponde con una representación del SU5. Entonces, si ahí ya tengo partículas, voy a hacerlas corresponder en lo mismo que en el SU5. Y además, esas 5 y 10 son las únicas libres de anomalía que habías dicho, ¿no? Sí, justo la 5 barra más la 10 es la única combinación que es libre de anomalía. Entonces, no voy a tener problemas de que se me rompa espontáneamente un grupo, bueno, el grupo de norma antes de que yo pida que se rompa, ¿no? cerca de la que significan los acuflamentos, ¿no? Bueno, justo lo mismo que decía, ¿no? Del modelo estándar están en estas representaciones. ¿Y la 24 no es la anomalía? No. Ah, no, es que yo decía como la materia porque la 24 son los bosones, ¿no? Ah, ok, ok. Es la anomalías quirales, justo. Sí. Quiero librarme de las anomalías quirales. Ahí va a tener las familias enfermiones. Ah, entonces, como decía, lo bonito de esto es que queremos recuperar el modelo estándar a bajas energías. Entonces, al igual que en el modelo estándar, podemos construir un patrón de rompimiento de manera, bueno, en el que un escalar del modelo S1-5 adquiere un valor esperado del vacío, entonces se rompa el grupo de norma del modelo estándar. Entonces, este rompimiento se da en dos etapas. Una en la que la representación, bueno, en la representación 24 adquiere un valor esperado del vacío y el grupo S5 se rompe al grupo del modelo estándar, pero cerca de la escala de magnificación. Entonces, cerca de la escala electrodevil, el escalar en la representación 5, de dimensión 5, va a adquirir un valor esperado del vacío y va a romper el grupo del modelo estándar justo como nos gustaría que pasaran. Entonces, este modelo S5 solito, así sin agregar la supersimetría, da algunas predicciones importantes. Una de ellas es la condición de la carga eléctrica. Oye, bueno, antes de que sigas, una pregunta. Antes de esa, ¿puedes poner la transparencia anterior? Eso de que se rompe la simetría, ¿cómo lo ves? O sea, ¿la única forma es hacerle cuenta y ver el contenido de campos? ¿O hay una forma de decir, pues si pasa esto, pues se me va a romper en este grupo por los grados de libertad o no sé, lo que sea? Ah, ya, ya, te entiendo. o sea, sí, tienes razón. O sea, si estoy en S5 y el 24 aquí hay un valor esperado del vacío, no necesariamente se me va a garantizar que se va a romper al modelo estándar, o sea, es bueno que sean un grupo maximal de S5 este, pero aparte hay otras restricciones. El S5 se puede romper a un S4 cruz U1 también. Entonces justo depende... Justo, es como en el caso del mecanismo de Higgs, ves que si tienes como los signos de los coeficientes en el potencial de Higgs, el rompimiento te da, el patrón de rompimiento te da de cierta manera, ¿no? Puede que... Bueno, que se rompa de cierta manera. Entonces aquí tengo el potencial de Higgs en el S5, entonces los signos y esos parámetros me van a decir como qué forma del bebo tengo después de pedir que sea un mínimo, ¿no? De potencial. Entonces me pueden salir creo tres posibilidades, que no se rompa, que salga este grupo o que salga el S4, plus 1, entonces sí hay que escoger bien los parámetros del potencial para poder asegurar que recuperamos el grupo del modelo estándar. Ya, igual para acá. Sí, igual para acá. Entonces, ajá, entonces... Pero también debe, perdón, también debe depender de cómo acomodes los escalares ahí, ¿no? Como en el modelo estándar que el hits es un doblete de S2 y el valor esperar del vacío te va a hacer una componente y la otra no y no sé qué y luego qué grupo te queda. Pero es que ahí en ese caso en el modelo estándar le pones en la componente neutra porque si le pones en la otra componente se rompe el... Va a estar cargado, ¿no? Justo rompes la simetría de 1, entonces... Aparte de eso no rompes el 1, entonces no... No se puede... Justo sí depende de eso, pero en este caso no tengo... Sí. Algo parecido. Ah, ok. Antes decía que el modelo sin supersimetría de SU5 da algunas predicciones como la concesión de la carga eléctrica, da un valor experimental para el ángulo de mezcla electrodébil, además de que establece un valor para la escala en la que se van a unificar los acoplamientos. Aquí faltó el valor, Además de que da algo nuevo que no da el modelo estándar como son cotas para la vida media del protón. Esto debido a cómo se acoplan con los nuevos bosones que surgen al agregar. al extender el grupo de norma. Pero al igual que el modelo estándar presenta... A pesar de que tiene sus predicciones, también tiene serios problemas con esas predicciones porque algunas de ellas no coinciden exactamente con lo que sabemos para el modelo estándar, lo que se ha medido para el modelo estándar. Y justamente al igual que el modelo estándar tiene el problema parecido al de la jerarquía en la masa del escalar porque era también comportamiento cuadráticamente divergente. y justo entonces una de las cosas que nos gustaría hacer es arreglar este problema primero los problemas que presenta por las discrepacias con el modelo estándar además de nuevamente el problema de la jerarquía. Entonces justo eso es lo que nos motiva a meterle supersimetría a las teorías de granificación. Entonces ahora ya hablando un poquito de otra cosa de inclusión de supersimetría en las teorías de granificación. Entonces hablo un poco sobre lo que son las teorías finitas. Entonces justo mi motivación es solucionar los problemas del modelo estándar, solucionar los problemas de las teorías de granificación que no tienen supersimetría entonces les agrego supersimetría. Entonces las teorías finitas son aquellas que se ven libres de divergencias en el ultravioleta en todos los órdenes en que hay perturbaciones además de que tienen las ventajas de la teoría de granificación de que unifican los acoplamientos y las ventajas de que tengan supersimetría que me resuelve el problema de la jerarquía además de que corrige los acoplamientos de acuerdo a la escala de energía. justo es la motivación para esto una vez más es buscar librarnos del exceso de parámetros libres en el modelo estándar además de que queremos ver qué nuevas predicciones nos da una actividad de este estilo entonces para buscar teorías finitas o sea que son teorías de granificación con supersimetría y que no tienen divergencias en el ultravioleta a todos los órdenes en teoría de perturbaciones hay una forma de caracterizarlas hay un teorema de caracterización que depende de las funciones del grupo de renormalización que es la gama la dimisión normal y las funciones de vuelta entonces el teorema de dije no renormalización creo que es infinitud sí entonces el teorema que me caracteriza de las teorías finitas es el siguiente postula lo siguiente consideramos que tenemos una teoría de Yangmi supersimétrica con una supersimetría nada más con un cierto grupo de norma y un superpotencial de esta forma entonces quiero que si bueno quiero cuatro condiciones que se satisfagan entonces primero que no tenga anomalías de norma después que la función beta que se refiere a como ocurre el acoplamiento de norma con la energía se anule a un loop esta es la forma de la función beta a un loop donde justo este es el cooperador de casi mil cuadrático y los índices de DING entonces otra condición que quiero que se respague es que exista una solución de esta forma para la condición bueno una solución de esta forma para que la gama a un loop sea cero o sea quiero que si esto es cero tenga una solución de esta forma ¿si? ¿y para qué quieres? o sea ¿para qué te interesa que la dimensión no va a ser cero? oye Luis ¿hay las cargas de esos supercampos del superpotencial ante tu grupo de norma G son puros escalares o las vas acomodando según el caso para que sea invariante de norma el doble o pues si las voy acomodando dependiendo del caso pero no se trefiza en este si en general o sea me está diciendo que si tengo puros escalares estos son solo escalares o ante el grupo de norma digamos porque como que hay el cúbico pues luego se me hace que a lo mejor no se cancelan todas las cargas no sé si no 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 tiene que ser escalar el segmento bueno entonces según la G yo acomodo las cargas oye y o sea y esa es una teoría de Yang Mings acoplada a a ese campo de escalar o o sea que contenido le estás metiendo a esa teoría de Yang Mings solo el campo de norma y ya que tenía supersimetría alguna supersimetría y que oh claro el escalar va a ser como el hermano del campo de norma ¿no? ¿o no? el escalar va a ser el hermano el hermano supersimétrico ¿no? o sea necesitas dos cosas ¿no? para hablar de supersimetría pero ¿sabes a qué me refiero con esto? no justo yo veo un campo escalar pero no entiendo que sí es el superpotencial entonces el superpotencial es función de los supercampos quirales entonces ahí justo ya tengo la dependencia de los bosones y de los fermiones y ahí falta bajar el alergiano sí 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 exactamente baja sí ya ya ok ok bueno no hay normalidad de norma la función beta que es esta se anula quiero que se anule y también que se anule que si se anula esta dimensión anormala tengo una solución para los coeficientes superpotencial de esta forma además además de que la solución sea única y no degenerada cuando a su vez se considera como solución de la beta de Yukawa a un loop donde los 6J son los acoplamientos de Yukawa entonces si se satisfacen esas cuatro condiciones para la actividad que estoy planteando entonces la solución puede ser extendida a una serie de potencias en el acoplamiento de Norman además de que las funciones beta y gamma se van a valorar todos los órdenes en la teoría perturbativa entonces si pasa eso digo que la teoría va a ser finita va a carecer de divergencias en su acción efectiva en el ultravioleta ¿sí? ¿sí? ¿está bien? vale bueno entonces esa es la forma en que caracterizo las teorías finitas entonces una consecuencia de estas condiciones para la finitud es que si tengo anomalías en el multipléce de corrientes bueno las corrientes asociadas a las simetrías de la teoría forman a su vez un supermultiplete entonces este bajo las condiciones en las de para la finitud digo que las anomalías dentro del multipléce de corrientes se van a anular ¿por qué? porque bueno las anomalías a su vez forman un supermultiplete entonces tienen bueno como tenemos simetría entre todas comparten un coeficiente común cada una de esas anomalías que resulta ser la función beta de norma a un loop entonces si yo pedí desde antes que la función beta a un loop se anule entonces quiere decir que si una teoría es finita va a carecer de anomalías dentro de las corrientes entonces todas las corrientes se van a conservar me parece una consecuencia muy bonita de la finitud entonces ajá entonces bueno ya cambiando un poquito de bueno hablando de lo mismo sobre las funciones de grupo de normalización para las para ese tipo de teorías tengo que el teorema de no renormalización para el superpotencial me da restricciones para cómo va a ser la forma de las funciones beta para los acoplamientos para el de norma y los acoplamientos del superpotencial no los parámetros del superpotencial entonces bueno que para un superpotencial general de esta forma donde aquí esto es un producto de esta WA de phi es en general un producto de D supercampus o sea por el producto de 2 de 3 de 4 no importa y este es como el coeficiente que lo acompaña en el caso en el que estábamos caracterizando las teorías finitas el YA corresponderá con el MIJ o con el CIJ dependiendo y la DSA 2 o 3 dependiendo entonces está sumado sobre eso entonces tiene un potencial de esta forma superpotencial de esta forma entonces el teorema de no renormalización me restringe cómo van a ser las funciones beta y la GAMP y la bueno la función beta para el acoplamiento enorme yukawa teniendo esta forma genérica entonces si se fijan es una función del acoplamiento de norma multiplicada por un coeficiente al igual que la de yukawa es el mismo acoplamiento por otro coeficiente entonces eso lo puedo escribir de manera genérica como esto si no ese coeficiente SG va a ser este coeficiente SG y ese coeficiente SY va a ser este coeficiente SY entonces ah bueno antes que nada hay que notar algo también sobre las tiras finitas de que aparte de que tengo estas condiciones para las tiras finitas no cualquier teoría va a poder ser finita depende de la elección de múltiples de partículas de contenido de materia y eso se viene viene ejemplificado viene explícitamente en ese término al pedir que la función beta se anule restringe mucho la elección de representaciones para el grupo de norma de manera que el modelo estándar no va a ser supersimétrico no va a poder ser finito porque no se satisface esta condición para la función beta a un loop bueno ya tengo esto ya tengo la función las funciones del grupo de normalización por el superpotencial ahora digo como esos idiomas de definitud son o sea también sirven para n mayor que 1 o sea más supersimáticos 3 exacto no vamos para n igual a 1 solo para n igual a 1 a menos el tema sí solo para n igual a 1 ya pero puedes construir más para n igual a 1 o no pues creo que n igual a 4 es automáticamente finito n igual a 2 no estoy seguro la verdad no investigué sobre n igual a 2 entonces ya mucho sí investigué un poquito pero no mucho bueno entonces como yo lo que les dije al principio es que quiero demostrar bueno justo mi tesis era querer demostrar que si tengo una teoría n igual a 1 que es finita entonces es invariante ante el grupo superconforme entonces quiero primero ver como codificar la invaliencia de escala en la teoría entonces la información de la invaliencia de escala en un punto fijo está codificada por la anulación de las funciones beta para el complemento g y para el complemento y esto es de manera genérica no sin casarme ahorita con el caso de la teoría finita entonces esta invaliencia de escala la puedo codificar bueno está codificada en la anulación de estas funciones entonces como tengo una forma genérica para ellas puedo codificarla en la anulación de los coeficientes que las acompañan porque no puedo pedir que esta sea cero la función del acoplamiento o que el acoplamiento mismo sea cero entonces pido que el coeficiente sea cero para decir que es invaliente de escala entonces voy a pedir que ese g y se ya sean cero para comprobar que es invaliente de escala entonces es automáticamente bueno se ve automáticamente de las condiciones de finitud que las teorías finitas van a ser invariantes de escala ya que si pido que el coeficiente sea cero pues estoy pidiendo que la b a un loop sea cero al igual que esta la de Yukawa entonces la finitud me dice que la teoría va a ser invariante de escala solo por esta condición si se ve si entonces ahora pasemos a hablar de invaliancia conforme la invaliancia de escala no es lo mismo que la invaliancia conforme hay sutilezas para hablar de que algo es invariante conforme entonces yo lo que postule en mi tesis es que se puede demostrar que bajo ciertas condiciones las teorías finitas se vuelven además de presentar invaliancia de escala presentan invaliancia superconforme o sea no solo conforme superconforme en el sentido que se incluyen también las transformaciones supersimétricas entonces yo planteé el siguiente teorema para mi tesis entonces en el mismo caso que para el teorema de finitud digo que si tengo una teoría supersimétrica en igual a 1 con un grupo de norma G y este superpotencial que es de la misma forma que el que tenía antes y además que se satisfacen las condiciones del teorema 1 que el teorema 1 es el teorema de finitud entonces si la teoría vive en cuatro dimensiones espaciotemporales y existe un punto fijo asociado a la escala a cierta escala de energía entonces digo que la teoría va a ser invaliente superconforme en ese punto ese punto mayosamente va a ser la escala de granificación a partir de ese punto la teoría va a ser y ese es donde matas a las funciones rectas ¿no? entonces justo le voy a platicar un poco el esbozo de como demostré ese teorema o esa proposición entonces los puntos claves son verificar tres cosas primero que hay invaliencia de escala codificada en los coeficientes de escala que le llame yo verificar que se conserva la corriente R en el nivel cuántico además de comprobar la existencia de una variedad conforme que se genera por operadores marginales verificar que la invaliencia de escala que hay invaliencia de escala es sencillo por lo que les conté de que la condición de finitud del teorema 1 dice que si se anula esto entonces se anula esto entonces tengo que por lo que dije anteriormente voy a tener automáticamente invaliencia de escala entonces quiero verificar que se conserva la corriente R a nivel cuántico entonces también les comenté que la finitud hace que las anomalías dentro de múltiples de corrientes se anulen entonces automáticamente la corriente R que vive en esa múltiples de corrientes se va se va a conservar de manera cuántica y la tercera condición es la más útil de probar y es lo que me costó más trabajo entonces quiero ver que existe una variedad conforme si existe una variedad conforme eso quiere decir que la teoría va a ser conforme justo en el dominio donde viva esa variedad entonces para comprobar este último punto comprobé al final a su vez tres cosas ¿pero qué es una variedad conforme? ¿sabes de cuenta que tengo una teoría que es libre que no tiene interacciones de ninguna forma ¿no? entonces digo que hay un gis por aquí en la caja está yo tengo por ejemplo un superpotencial de esta forma para una teoría que es súper simétrica entonces sí tiene una simétrica solo el primer término sí entonces a la hora de que yo le agrego aquí otro tipo de operadores bueno de esta forma un superpotencial bueno un cuarto aquí o entonces no estarás de acuerdo que las ecuaciones de que la evolución de los acoplamientos en la teoría está gobernada por estos términos en el superpotencial no por esto entonces mientras yo me le meta más términos las funciones de grupo de normalización van a ser corregidas bueno las funciones de grupo de normalización para los acoplamientos para los parámetros A y B van a ser corregidas hacia otro lado o sea no van a terminar en un punto ya ves que en el caso del modelo estándar se juntan hacia arriba y las de mínimo supersimétrico se juntan de manera más clara pero hacia abajo entonces mientras yo le agregue estos términos me va a cambiar la ¿cómo se dice? el comportamiento de la teoría cuando mueva la energía entonces cuando yo el decir que tengo un operador marginal es decir que estoy moviendo la teoría de un régimen en el que es por ejemplo libre a un régimen en el que está acoplado de cierta forma o sea lo que estoy diciendo con meterle operadores marginales es agregárselos al superpotencial y eso va a hacer que las funciones del grupo de normalización me lleven a un lugar donde los operadores de la teoría que son los supercampos van a ser invalientes ante transformaciones superconformas a ese lugar que está caracterizado por los parámetros en ese punto fijo es a lo que me refiero por una variedad conforme ok ya no sé si está bien o no hace o sea estás pensando en como en la variedad donde se da el movimiento en la dinámica cuando estás parado en la teoría conforme ya ok bueno entonces para demostrar que existe la variedad conforme habría que ver tres puntos a su vez tres puntos ¿no? entonces primero que los coeficientes SG y SC C es para los parámetros del superpotencial los de Yukawa son proporcionales otra cosa es que las dimensiones anómadas de de los que compongan o que acompañan bueno las dimensiones anómalas de lo que compone un operador o sea yo por operador me refiero a un producto de de supercampos ¿no? eso me refiero por operador entonces me refiero a que cada uno de estos tenga dimensión anómala cero además de que se da esta relación entre las cargas de los operadores las cargas abre con las dimensiones conformes entonces si verifico todas estas cosas yo puedo asegurar que la teoría es superconforme en ese punto fijo entonces esto es en general no estoy hablando aquí de SU5 ni nada estoy demostrando que todas las teorías n igual a 1 que sean finitas van a ser superconformes con este teorema entonces esta condición de que los coeficientes sean proporcionales es solo una forma de inferir que va a haber que ciertos operadores van a ser van a cumplir la característica de ser marginales la marginalidad se mide dependiendo de su dimensión anómala o sea son marginales y no la dimensión anómala no es la dimensión de escalamiento ¿no? si bueno es la dimensión conforme también se le dice escalamiento o dimensión conforme así bueno igual la forma de probar que existe operador la forma de probar que existe una vez conforme va a ser probar que existen operadores marginales y la forma de probar que existe algo es exhibiéndolo directamente entonces justo lo que hice fue exhibir los operadores que cumplían las características de ser marginales entonces resultó que los que los operadores que marginales dentro de las teorías finitas supersimétricas son justamente los términos que tienen los acoplamientos de Yokabu o sea este término superpotencial es un operador marginal entonces como tengo uno ya voy a tener por lo menos una variedad súper conforme de dimensión pues justo necesitas como un acoplamiento de fin cuarta que es adimensional por eso es marginal o sea o sea tienes que hacer ese o sea ese producto como que depende de cuantos campos tienes ¿no? ajá si o sea esto es una suma en general ¿no? ¿estás de acuerdo? ajá y le tomas ese es el término que no tiene dimensión la o sea el la complementa ¿no? ya aquí si fijas no necesariamente van a ser tres supercampos no va a ser tres veces el mismo supercampo ajá aquí puede que tenga uno repetido o tres diferentes y va a ser sumar sobre todos ellos entonces esos términos van a ser son bueno primero antes de probarlos son candidatos a ser operadores marginales pero ya después demostré que sí son operadores marginales entonces si me llevan de un régimen invariante de escala a uno que es súper conforme y ajá como o sea tu teorema de definit te está asegurando que en la dimensión anómala se muere ¿no? ajá exacto exacto entonces justo ya con esto se verifica esto ya por algo que va a ser invariante súper conforme la teoría entonces y justo por ver que al menos contiene un operador marginal que son los los parámetros bueno los términos de súper potencial entonces dentro de esa variedad súper conforme como tiene una parte que la teoría es finita se va a seguir manteniendo la condición de que la acción efectiva sea finita o sea que no tenga divergencias en el nivel entonces está todo muy bonito ¿no? este y ahora para el modelo SU5 supersimétrico y se haya aplicado a una teoría este el modelo SU5 supersimétrico bien pueden inferir es el modelo SU5 con la inclusión de supersimetría ¿no? entonces entonces queremos como los modelos de grandificación recuperar el contenido de partículas del modelo estándar así como las interacciones hay un rompimiento espontáneo asociado igual en este modelo igualito al que les conté de dos etapas entonces para igual bueno igual que en el SU5 supersimetría necesito las representaciones de dimensiones 5 10 y 24 entonces con esto ya van a ser ya no van a ser campos van a ser super campos estos quirales entonces el super potencial en mi SU5 lo voy a describir en términos de estos super campos quirales siendo el 24 igualmente el mediador entre el rompimiento de SU5 al modelo estándar el super potencial en general para una teoría de SU5 supersimétrica es de esta forma donde los Hs minúsculas la A la B la C la GL y la M son parámetros creo que aquí está mal creo que aquí voy a hacer un paréntesis si bueno esta es la forma general pero bien como les comenté no cualquier elección de materia va a ser finita o sea el modelo SU5 por si solo no es finito solo si yo escojo restringo el contenido de materia lo puedo hacer finito entonces justo es lo que se hace se restringe el contenido de materia para poder hacerlo finito justo el contenido de materia para hacerlo finito es más o menos no, no, ya les voy a comentar cuáles justo lo que quiero es testear el modelo de SU5 para el modelo de comparar con el teorema de finito entonces resulta ser finito bajo las siguientes consideraciones del modelo de SU5 entonces si contempla multipletes transformando en la representación 5, 5 barra 10 y 24 con las siguientes multiplicidades entonces justo quiero reproducir los bosones de norma quiero reproducir el sector escalar bueno de Higgs y además de que quiero las familias de fermiones esas las logro con las copias de 5 barra más 10 entonces con este contenido de materia aseguro que va a ser finito además de que el superpotencial tenga una simetría discreta de esta forma entonces esto esto es para garantizar que la solución a la gamma igual a 0 y la beta de Yukawa igual a 0 sea única y no degenerada entonces justo esta condición esa simetría discreta es para reducir el superpotencial y que ¿y puedes dar una interpretación a esa simetría discreta? no yo no sé la verdad mi asesora tal vez tal vez tú sepas no tú no tú no ya no si el primero me dijo que fueron a mano pero me dijo recientemente que estaban buscando una forma de motivarlas ya más físicamente esta simetría discreta pero si así como a este nivel de lo que yo sé es para garantizar que exista una solución única y no degenerada para las la gama de Yukawa y la beta de Yukawa igual a 0 nada más para eso ¿y oye ¿qué son las multiplicidades ahí? las multiplicidades ¿cuántas copias necesito de esa representación? para el sector escalar necesito 5 y 5 barras y la de 4 para los buzones de norma entonces necesito bueno a ver contarlas es 4 3 así son 3 copias de 5 barras más 10 ¿sí? 4 copias de 5 más no, no me acuerdo solo un 24 ¿hay manera de estimar o calcular las cotas de energía para el buzón de norma o sea ¿se esperarían medir? en un momento o está mal para encontrar el otro Kiggs dice ¿en qué escala energética habría que buscar? se ha intentado no sé yo lo que no sé mucho de esa parte de de analizar estos modelos pero seguro es arriba de la escala donde se rompe supersimetría ¿no? arriba de la escala donde se rompe supersimetría porque si no me salga el otro Kiggs ¿no? no o sea el otro Kiggs pues ahí están los dos ¿no? hasta en el SIU5 sin Susi están los dos pero pero es un 5 tiene más Higgs eso no lo había entendido el otro Kiggs pues el otro Kiggs es uno de la 24 y es uno de la 5H y el 5H barro porque en el mínimo supersimétrico necesito dos ¿no? ajá ¿qué pasa con las masas de esos Higgs? están escondidas en mi corazón no sé no sé muy bien la verdad tal vez sí pero no me acuerdo muy bien ahorita bueno estas son las condiciones para que la actividad sea finita para el modelo de los 5H los supersimétricos sea finita ¿por qué tienes 7 del 10? 7 del 10 tal vez me equivoqué esa vez son 3 copias del 10 5 barra y listo 4 copias del 5 y de la 5 barra y una solo de la adjunta creo que me equivoqué aquí es 7 y acá es 3 son 3 copias de la 5 y la 10 para los femeninos entonces lo confundimos los otros van a ser los Higgs los Higgs las 5 4 del 5 y 4 del 5 barra está mal entonces con estas consideraciones el superpotencial asquerosísimo que teníamos se reduce solo a este que igual no se ve bonito pero entonces y bajo la infinitud con la simetría segura que tenga una solución única y muy degenerada la cual es esta entonces lo bonito de esto es que si recuerdan estos parámetros se refieren a los acoplamientos de Yukawa en la teoría ¿no? entonces ¿qué me está diciendo esto si tengo una solución de la infinitud? entonces me dice que los parámetros de Yukawa ahora dependen del acoplamiento de norma y eso que quiere decir que ya reducir los parámetros del modelo estándar ¿no? ya ahora los de Yukawa ya no son parámetros líos ya dependen del acoplamiento de norma entonces ya solucioné de cierta forma con la teoría de tener muchos más parámetros libres ¿no? entonces ya tengo esta diría esto me caracteriza la variedad conforme en dimisión entonces al igual que el modelo SO5 sin sin supersimetría presenta ciertas predicciones entonces presenta valores para la masa del cuarto y el cuarto bottom además de que valores para la masa del bosón de Higgs ligero eso sí no estoy muy familiarizado con estos cálculos o resultados pero sé que da esas predicciones ¿no? ¿y sabes más o menos cuánto dan? no, no no o sea el cuarto y el cuarto la gente si los mide ¿no? o no los mide bueno ¿quién sabe? porque son confinados ¿quién sabe? y que si no fue esto pero la de él creo que sí entonces si fue de la primera parte ¿no? de las masas de los ajá ¿cómo de cuánto eran? más o menos bueno o sea por ejemplo el resultado del Higgs que le salió que salieron con teorías finitas andaba entre 121 y 126 giga electron volts que es más o menos 121 más o menos ¿no? órale y la masa del top andaba bueno es que el monstruo ¿tú mostraste el foot A ¿no? sí el foot A sí entonces para el foot A la masa del top está en 183 y según yo 171 y para el otro modelo que sería el foot B que ya combina generación 3 y 2 sería 172 giga electron volts bueno es que como estoy como para hablar de la emergencia conforme necesito hablar de la parte del rompimiento espontáneo mediante el 24 es el foot A porque en el foot B se ocupa otro tipo de rompimiento no tienes ninguna escala en la junta de hecho no tienes ninguna junta bueno tienes el mismo contenido de materia bueno los mismos contenidos de supercampos nada más que tu CKM no va a ser diagonal justo es otra condición que se le pone que las dimensiones anómalas sean diagonales para que no se mezclen las familias bueno no no trabaje con el foot B porque no necesitaba justo la junta para poder demostrar que es conforme además de la siguiente parte bueno pero yo te voy a preguntar ¿quién se dice el foot A y el foot B? son dos modelos SU5 que son finitos o sea son como los dos dijiste que se rompían ¿no? no es que hay uno es que dije que la condición para que sea finito depende también del restringe mucho los multiplicos de partículas que puestan en la teoría entonces esta es una elección de múltiple de contenido de materia que me da que satisface las condiciones definitivas pero hay otras una de esas es el foot B que no recuerdo muy bien el contenido lo que pasa es que tú mostraste ahí un superpotencial pero hay un superpotencial más general que combina generaciones no solo creo que ahí no combinaba ninguna generación puedes combinar en general la 1 con la 2 la 2 con la 3 o la 1 con la 3 todo cualquier combinación es la más general entonces la simetría discreta Z2 Z2 Z7 bajando así eso lo hacen precisamente para simplificar ese superpotencial general que te quede nada más una digamos la CKM te quede diagonal si no te va a salir más complicado y tienes que diagonalizar y bla bla y ese es el foot B el foot B no combina todas nada más combina la segunda con la tercera pero no combina la primera o sea lo más simple es foot A pero ya pasa es foot B combinan nada más dos podrías hacer combinación de todas pero es más difícil cada vez se va complicando por eso mete esa simetría discreta ya sirve la computadora no puedo cambiar que ya lo puse no a ver no venganle ahí no o algo así o algo así las predicciones entonces cuando estoy en el modelo S05 supersimétrico igual quiero reproducir el contenido del digo el modelo S05 supersimétrico entonces quiero recuperar ahora no el contenido del modelo estándar sino el contenido de supercampos del mínimo supersimétrico antes de o sea considerando que en el proceso no se rompe supersimetría entonces al momento en el que se da este rompimiento espontáneo recupero el mínimo supersimétrico entonces la solución anterior para la ecuación que da la finita y para los acoplamientos dejar de ser valida por lo que la teoría ya no va a ser finita entonces el modelo mínimo supersimétrico no es una definida entonces por el teorema 2 que es el de demostrar que es superconforme ya que S05 satisface las condiciones de finitud entonces también va a tener una variedad superconforme asociada a la escala de gran unificación entonces esa variedad es generada por los operadores marginales o que son los términos de superpotencial justo como dice el teorema 2 entonces tenemos que para el modelo S05 hay una invarianza superconforme a la escala de gran unificación entonces ya tengo eso ya tengo que el modelo S05 supersimétrico va a ser invariante superconforme a la escala de gran unificación ahora quiero analizar algo más sobre el rompimiento de S05 al modelo mínimo supersimétrico entonces para eso necesito analizar el flujo de renormalización entre dos escalas diferentes una escala que es la escala de granificación que es alta energía y una escala abajo de la escala de granificación o sea ya después del rompimiento de S05 entonces de esto me basé en un artículo de Sereinco entonces que dice que si la supersimetría se mantiene a lo largo del flujo entonces las teorías conectadas van a presentar ciertas características muy similares o sea sabemos que no puede mantenerse la invariancia superconforme del modelo ECU5 al modelo mínimo supersimétrico entonces esa característica no se va a mantener pero se va a mantener una invariancia de escala aproximada no exacta aproximada nada más entonces el método que presenta GoCop es analizar el flujo sin resolver las ecuaciones del grupo de renormalización sino únicamente analizar información a la escala M y a la escala M GoC entonces eso es lo que vamos a hablar a continuación entonces para eso necesito herramientas que es la función C de Morse o de Salmono Chico y el teorema de Morse que está en consistencia con esta función entonces para analizar el flujo a diferentes escalas necesito definir un índice que depende de un índice MU que depende de la escala en la que estoy parado la escala energética entonces ese índice MU me va a contar el número de operadores relevantes que tengo a esa escala justo la relevancia se mide dependiendo de la dimensión de escalamiento diciendo que es relevante si es menor que la dimensión de masa entonces justo el índice MU se relaciona con tres versiones diferentes del teorema que involucra esa función C entonces el índice MU va a contar los grados de libertad en el punto fijo o en este punto en la escala de energía bueno estas son tres versiones del teorema C cada una es como más poderosa que la siguiente pero al final de cuentas las tres son válidas son diferentes versiones de la misma cosa de cierta forma sí son equivalentes pero como que involucra la versión fuerte involucra más herramientas o sea necesita más información sobre cómo es el flujo de renormalización pero sí de cierta forma son equivalentes al mismo resultado la primera dice que el flujo de renormalización como es decreciente también va a ser bueno para un flujo decreciente también debe ser decreciente el índice de MU o sea que los los este ¿cómo se llama? los números relevantes a una escala de alta energía debe ser mayor que los de una de baja energía la segunda es que estos puntos conectados bueno el espacio generado por estos por estas teorías conectadas por el flujo tiene esta dimensionalidad que depende al igual de ese índice que definimos y la versión más fuerte no me va a interesar mucho porque solo la pongo por completez pero involucra la forma explícita de la función C de MU esta función C se refiere al gradiente del flujo de renormalización entonces aquí no me interesa pero el índice MU se redefine como el número de valores negativos de la matriz cristiana de la función C esto no me interesó mucho solo me fijé en estas dos cosas entonces oye ¿por qué es decreciente o bajada decreciente hacia el IR R o sea eso como si C si me diría que la función es cuando bajo de energía la función C es el gradiente del flujo de la normalización es continuo es continuo estoy perdiendo no no me diste a decirlo dice que es menor cuando estoy a baja energía que cuando estoy a baja energía pero pues justo eso te viene en los grados de libertad ¿no? ajá exacto o sea cuando vas a bajas energías vas mediendo grados de libertad es lo que te estás diciendo ¿no? estoy perdiendo sí pero o sea físicamente eso o sea ¿qué quiere decir? ¿vas perdiendo grados de libertad o porque vas bajando energía? bueno eso es para un flujo de renormalización pues cualquiera que es continuo que es bonito ¿no? nada más entonces para la función C está muy relacionada con el flujo de renormalización entonces te estoy diciendo que si pasa una escala a otra el flujo va a ser continuo una escala baja a una escala una escala alta a una escala baja entonces como son tres versiones diferentes ahora vemos por qué va a ser importante entonces justo esto solo me habla como de qué va a pasar si el flujo es continuo si es bonito entonces hay un teorema que se llama el teorema Mu que dice lo siguiente que si tenemos un flujo de renormalización que no es gradiente de la función C entonces el punto donde los operadores irrelevantes cruzan la brecha de relevancia o sea donde ciertos operadores que antes eran irrelevantes se vuelven relevantes al pasar a otra escala de energía entonces el flujo de renormalización se debe romper entonces si esto no pasa entonces las tres versiones del teorema C van a seguir siendo válidas o sea si no hay un punto donde los operadores cambien su de ser marginal relevante irrelevantes a relevantes entonces el teorema C va a seguir siendo válido voy a tener que mientras bajo de energía voy reduciendo los grados de libertad entonces ese teorema es importante lo que queremos ver es que para el caso del rompimiento de SU5 al modelo estándar ese teorema se se viole entonces justamente de acuerdo al artículo de Bukov quiero un flujo que conecte dos escalas de energías en las cuales se mantenga su prosimetría entonces escogí la escala de gramificación y la escala en la que se da el rompimiento del mínimo de se da el rompimiento de supersimetría en el modelo mínimo supersimétrico entonces en ese en ese flujo estoy seguro que se va a mantener la supersimetría no va a haber algún rompimiento por ahí entonces voy a poder aplicar las condiciones de lo descrito por Bukov en su artículo justo entonces lo que tengo que hacer es que a la escala de gramificación y a la escala de rompimientos de supersimetría en el mínimo supersimétrico tengo que contar el número de operadores relevantes que tengo en cada lado para cuando tengo la escala de gramificación es sencillo porque de acuerdo a las condiciones para que sea superconforme tengo una relación entre las cargas R y las dimensiones conformes esto me lo da que sea invariante conforme ya que tengo relación entre parámetros entonces para contar los operadores relevantes simplemente la caracterización de que la dimensión anómala sea menor que la dimensión de masa se va a traducir en una condición para la carga R que sea menores que 2 esto es en el caso en el que tengo la invariancia superconforme a la escala de gramificación así voy a caracterizar ahora a los operadores relevantes entonces al hacer ese análisis llegó a que los operadores en la actividad S5 supersimétrica que es finita que cumplen esa condición son estos además de estos además de la suma de todos ellos entonces el índice mu que me cuenta el número de operadores relevantes va a ser igual a 9 a la escala de gramificación sí entonces ahora tengo un problema porque quiero medir la relevancia de los operadores a la escala abajo de la escala de gramificación cerca de la escala de meseropio supersimetría en el modelo mínimo supersimétrico el problema es que la caracterización bueno esta relación de la que me aproveché para contarlo en términos de las cargas R ya no sigue siendo válida ¿por qué? porque la teoría de esa escala ya no va a ser superconforme ni de cerca bueno más o menos inmediato de la escala pero ya no puedo usar esta relación entonces lo que voy a hacer ah bueno primero que nada es el ya a esta escala tengo el superpotencial del mínimo supersimétrico cuando se rompe la simetría de Norman en el SO5 entonces justo lo que decía perdido la finitud entonces ya no tengo la inmediate conforme ya no puedo contar operadores relevantes de esa forma tan sencilla entonces me aprovecho ahora de esta relación que tengo para las dimensiones conformes las dimensiones de masa y la dimensión anómala de los operadores o sea en el caso en el caso en el caso en el que tengo la inmediate conforme puedo caracterizar a un operador en general de esta forma y el producto de de supercampos no importa cuantos tenga solo viendo su dimensión bueno su carga R entonces si tengo producto de quien sabe cuantos supercampos puedo decir quien es su carga R ya puedo decir si va a ser relevante o no pero a escala en el que ya no tengo inmediate conforme ya no puedo contarla solo con la R entonces voy a tener que traducirla en la condición sobre las dimensiones anómalas no de todo este operador sino de cada uno de los componentes de ese operador entonces como en general las dimensiones anómalas no son aditivas debo inferir una regla para o sea en general no puedo poner la condición sobre las gamas para la relevancia porque las dimensiones anómalas no son aditivas entonces debo ponerla sobre las dimensiones conformes entonces lo que hice fue inferir una regla de suma para las dimensiones conformes en el caso en el que ya no tengo la invariancia superconforme entonces justo es lo que hice para contar entonces ahora la condición de relevancia va a recaer sobre las dimensiones K de la suma de cada uno de los componentes de estos campos de estos operadores entonces justo como tengo en mi superpotencial para S5 en general productos de 3 y 2 supercampos entonces voy a analizar esos términos entonces al hacer ese procedimiento llegué a dos reglas para sumar dimensiones anómalas de productos de 2 y 3 supercampos 2 y 3 supercampos entonces la dimensión de un operador de esta forma cúbico va a ser bueno va a tener esta forma yo la inferí fijándome analizando funciones de correlación de 2 y de 3 puntos para los supercampos en la teoría entonces llegué a esta relación en general para el 3 y para 2 llegando que van a ser iguales entonces para los componentes de mínimo supersimétrico encontré estos valores para las dimensiones anomales digo dimensiones de escalamiento entonces la condición de relevancia para esta escala de energía se traduce en decir que las dimensiones conformes sean menor que 7 todos los operadores que cumplan la condición de que delta va a ser menor que 7 pero delta esta delta o esta delta van a ser relevantes entonces en el mínimo supersimétrico encontré que tengo estos operadores que son relevantes con esta dimensión asociada además de operadores de esta forma de esta forma así como productos entre estos y estos entonces eso quiere decir que bueno los operadores de esta forma en el caso del mínimo supersimétrico digo del SO5 no son relevantes pero ya en el caso en el que tengo el modelo mínimo supersimétrico los operadores de esta forma si van a cumplir la cota de relevancia porque tengo más libertad para escoger operadores que satisfagan esa condición y bueno aquí digo que debo considerar más combinaciones entonces como puedo como en el caso de SO5 supersimétrico tengo el índice no vale 9 tengo solo 9 operadores que son relevantes en este caso ya tengo muchos más tengo 4 tengo de esta forma con operadores de esta forma con n igual a 1, 2 y 3 entonces ya tengo además de combinaciones entre ellos ya voy a tener muchos más de 9 además de los productos de los que hablo aquí eso quiere decir que el índice mu violó la primera forma del teorema c de que en realidad el número de grados de libertad creció a la hora de que se dio el rompimiento espontáneo de SO5 al mínimo supersimétrico entonces eso quiere decir que el teorema c se viola bueno el teorema mu en realidad ya que viola una de las versiones del teorema c entonces esto tiene mucho sentido ¿por qué? porque cuando o sea en el modelo de SO5 tenía infinitud e invarencia conforme entonces tengo relaciones entre parámetros y tengo el número de acoplamientos y parámetros de un modelo estándar más reducido de lo que está pero a la hora que se da el rompimiento esto me está diciendo que estoy recuperando un montón de parámetros o sea ya tengo más grados de libertad en el caso del mínimo supersimétrico que en el SO5 y eso sí tiene sentido entonces justo por porque el teorema c y la función se relacionan mucho con cómo es la topología del flujo y de cómo se da el rompimiento entonces si se viola el teorema c con esta condición entonces hay elementos suficientes para decir que a nivel matemático por lo pronto puede haber una transición entre fases del modelo SO5 al modelo mínimo supersimétrico cuando sea el rompimiento entonces se le puede hacer una transición de fase solo por el análisis de la función c entonces bueno ese fue mi trabajo oye pero o sea qué tipo de transición o sea por ejemplo en QCD la gente habla de una transición de fase porque tienen este plasma de cuartes en gluones que a suficientemente suficientes altas energías se 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 desconfina y en ese sentido es como un cambio de fase ¿no? de la fase confinada a la fase desconfinada pero pero aquí no o sea ¿cuál es el cambio de fase o sea de acuerdo de la fase de transición de fase electrodebil ¿no te acuerdas? oh ya relacionada con la generación de las masas de las partículas es que justo cuando para caracterizar esa transición agarran el valor esperado del vacío del Higgs como parámetro de orden eso es lo que va a caracterizar la transición de fase en este caso yo solo lo que fue el trabajo es probar que tenga emergencia súper conforme a la escala de gran unificación y con aprovechándome eso probar que el rompimiento se asocia a una transición de fase yo solo estoy probando que existe una transición va a existir una transición de fase yo estoy diciendo de qué ordenes qué la caracteriza cuáles son sus coeficientes exponentes críticos nada yo solo estoy diciendo que si va a haber una transición de fase sí pero o sea físicamente entonces es la transición de el estado supersimétrico al estado ya no supersimétrico o no no porque no se rompió supersimetría o sea la condición para aplicar esto es que la escala de gran unificación me moví en el flujo que va de la escala de gran unificación a la escala de rompimiento de supersimetría en el modelo mínimo supersimétrico ajá se me moví entre esas dos escalas entonces se mantuvo supersimetría entonces pude aplicar esto entonces no estoy yendo de una fase que tiene supersimetría a una que no tiene estoy yendo de una fase súper conforme a una que ya ni siquiera llega a invariante de escala oh yeah ok entonces justo las previsiones a futuro es ver este qué implicaciones sobre las partículas tiene ese cambio de una fase súper conforme a una no ajá a una que ni siquiera llega bueno llega apenas invariante de escala no es justo además se espera bueno como proyección a futuro analizar el efecto del rompimiento bueno de los términos de rompimiento suave a cómo se modifica el teorema de infinitud bajo la inclusión de los términos de rompimiento suave en la teoría además de tratar de caracterizar el comportamiento entre las fases justo lo que mencionemos ver cómo va a ser esa transición de fase eso es como las principales las principales son esas tres además de ver cómo se aplica esto a otros modelos finitos o sea cómo ver si otras teorías finitas que se rompan al modelo estándar van a tener este mismo comportamiento de una transición de fase y si es posible o sea a la hora de caracterizar la transición de fase con todos exponentes críticos y todo eso ver si pertenece a alguna clase de universalidad para poder relacionarla con otra transición de fase que ya sea conocida porque las clases de universalidad se refieren a que si los exponentes críticos o cierta característica son iguales entonces no importa de qué tipo de partículas estés hablando las cantidades físicas van a comportarse de la misma manera sintióticamente entonces justo ese super poder calcular los exponentes críticos va a ser una de las perspectivas a futuro y tratar de ver si lo podemos relacionar con otra transición de fase ya conocida ya caracterizada y de ahí sacar más información sin tener que calcularlo directamente entonces justo estas son las expresiones a futuro y las conclusiones son estas entonces analicé más o menos en la presentación de mi tesis las condiciones por las cuales una teoría de granificación supersimétrica se vuelve finita a todo orden además de que demostra la existencia de una variedad conforme asociada a las condiciones de infinitud para cuando tenga una teoría n igual a 1 con 4 dimensiones y este punto es importante porque hasta la fecha no se tenía una demostración para n igual a 1 existen demostraciones para cotines n igual a 4 y n igual a 2 pero para n igual a 1 no había una demostración formal de este hecho de que va a ser superconforme entonces y lo último que se vio es que de acuerdo a que se vio en el teorema Mu entonces va a haber una se puede asociar una transición de fase al rompimiento espontáneo de SU5 al modelo mínimo supersimétrico siempre y cuando no se haya roto la supersimetría todavía es justo me gustaría también ver cómo cambia este hecho bajo la adición de los términos de rompimiento suave en el modelo entonces eso básicamente sería todo gracias Damosle un aplauso a alguien, ¿eh? ¡Aplausos! 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 Yo les hablo aquí, ¿no? Bueno, yo tengo como una duda sobre una vez que una vez que metes una simetría cuando metes una simetría cuando no actuaba sobre la CEMES, ¿ya estaba sobre un conjunto escrito en la parte de la experiencia teorema? No, la MUN no actuó sobre, no es un operador que actúe sobre la CEMES es un índice que definí que te cuenta cuántos grados de libertad relevantes tienes dentro de la Tierra, o sea, cuántos operadores que son relevantes tienen no está aplicado sobre ninguna MES Fíjate, lo que ejemplifique es que es una, el índice MUN es una función de qué escala de energía estás hablando nada más o sea, no sé o no sé si te vive en tu duda o no Ajá, o sea, ¿es una función que dice en qué escala de energía estás? Ponle que es una función no me dice en qué escala de energía estoy me dice, toma valores de energía y me devuelve un número nada más o sea, un número y ese número lo relaciono con los grados de libertad que tengo en esa escala de energía y esa relación está como descritizada de alguna forma o sea, no sé si lo estoy explicando o sea, como el conjunto sobre el que actúa está como escritizado o sea, y una vez que te relaciona esos grados, esa energía con los grados de libertad creo que no entiendo tu pregunta o sea, aquí es si está descritizado las energías o o sea, las escalas de energía o pues es que está raro que te digan como tienes tres y medio grados de libertad, ¿no? pero o sea, sí porque en principio no esperas que diga, pues hay tres grados de libertad, ¿no? o algo así ya te entiendes si toma valores fuera de los enteros, ¿no? digo, de los naturales no, no o sea, puros naturales y está acotado también está acotado no sé, porque en el caso cuando estoy cerca de la escala de rompimiento de supersimetría en el mismo supersimétrico o sea, yo no pude inferir exactamente cuántos había porque hay muchas combinaciones que te decían yo creo que sí debe estar acotada debe estar la relación de la cota debe estar relacionada con la condición de marginalidad, ¿no? de hecho, creo que eso tal vez te dé una relación para acotar el número que tienes pero no, no sé se me ocurre que con esa relación de la delta menor que 7 ya me dé por el otro lado de los operadores una relación para acotarla pero en general no se me ocurrirá cómo hacerlo Sí, yo tengo una pregunta eh al final contaste como los grados de libertad y viste que no se cumplía la desigualdad que querías, ¿no? pero o sea ¿estás seguro que no estás contando grados de libertad en norma? o sea o sea estoy contando cantidad de operadores que que ah, pero justo como estos operadores algunos van a tener redundancia, ¿no? o sea, por ejemplo el AMU no tiene cuatro grados de libertad el AMU tiene dos grados de libertad y dos de norma, ¿no? ¿el AMU? ¿el AMU? es parecido a las cargas centrales o sea es como una extensión del la esta es la función seno la que en los puntos fijos te mide los grados de libertad no masivos, ¿no? ajá sí, sí, sí de cierta forma es lo mismo o sea se relaciona con el ¿cómo se llama? con las cargas centrales ese índice, ¿no? en realidad ya y eso ya es como el Drense acabado de la teoría, ¿no? ajá ¿cómo concluyes que es una transición de fase por ejemplo? pues yo no lo concluí lo concluió este entonces yo me apoyé de esos o sea creo que tiene que ver con más que nada la estructura de la función c y eso es lo que caracteriza como la topología del espacio en el que viven las teorías porque de cierta forma puedes ver que el flujo de reanormalización te conecta a dos teorías diferentes, ¿no? vía la escala la escala, ¿no? energética entonces justo analiza cómo es la topología de ese espacio que generas entre una teoría y otra entonces no estoy seguro de cómo concluye que es una transición de fase pero tiene que ver más que nada con cómo es la topología del espacio que los conecta ¿y si te sabes de este caso? ¿pones supersimetría que se rompa antes o te fijas en un punto después de que se rompa? ¿qué verías? pues primero ya no puedo aplicar el teorema a esto porque necesito que se mantenga sin romperse supersimetría entre los en el flujo en el que estoy calculando ya si no estoy cuando se rompió supersimetría sí no estoy muy seguro porque creo que ya tengo como que considerar aparte de la función o sea, otra versión de la función c o sea, es que la función c es la de salmoló chico creo es para dos dimensiones la función c de Morsebot es para un caso en el que tienes cuatro dimensiones o más dimensiones pero una de estas versiones de la teoría más sirve para el caso que tiene supersimetría entonces tendría como que concatenar la función c desde el de la escala de gran unificación hasta donde se rompe y después de donde se rompe a donde tú quieres pararte ahora pero si va a cambiar la definición del índice Mor cuando estás en el caso supersimétrico al no supersimétrico entonces no sé no había pensado en cómo se modificaría entonces puede que haya otra cosa por ahí cuando se rompe supersimetría y con las representaciones que usaste este ¿qué partículas raras son exóticas? pues tengo los ah, o sea o como que sí, me refiero además de los Higgs que necesitas para todos los tipos Higgs que necesitas para romper pues tengo esos bosones nuevos ¿no? los que se acoplan a los uniones y me dan como el leptocuark justo que me dan como la información para el decaimiento del protón o para aportar la vida media del protón entonces justo la implementación de supersimetría me da una corrección a esa cota que está mucho creo que está mejor que la del SU5 de supersimetría que le está descartada entonces yo diré que esos los leptocuark son como lo nuevo que tengo en el SU5 ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿Nadie? los aplaudamos de otra vez gracias y pues gracias por venir ya saben que este seminario está aquí ahora probablemente queda la semana y esto pues ya saben desde estudiantes para estudiantes para que preguntemos para que vengamos a contarnos cosas padres entonces pues nos esperamos la siguiente semana gracias